Bueno, muy bien. Ahora nos toca hablar de sostenibilidad, de ecología, de felicidad de país y para eso tenemos un nombre, Finlandia, que acaba de ser elegido uno de los países o el país más feliz del mundo. Nos vamos a ir hasta Madrid a hablar con el director de la oficina de turismo de Visit Finland en España, el señor David Campano. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Alex. Gracias a ti, David. Pues háblanos un poquito, ¿cuáles son los secretos de Finlandia que aplica para ser un país sostenible y un país con mucho desarrollo ecológico? Bueno, por ponernos un poquito en contexto, yo te diría que en los últimos diez años el turismo en Finlandia ha crecido de una manera exponencial, ¿no? Y nuestro programa de sostenibilidad, que se llama Sustainable Travel Finland, se enmarca un poco dentro del eje de desarrollo del país que marca el Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo en Finlandia, ¿no? Y al final lo que busca no es solamente la industria turística, sino que se aplique a todas las industrias del país. Es decir, la sostenibilidad no cubre solamente al turismo, sino que es el eje un poco del desarrollo del país. Hay una demanda cambiante, digamos, en el turismo y para que éste pueda un poco continuar de una forma sostenible, tiene que estar bajo este paraguas de desarrollo, ¿no? Al final hay varios actores que lo que quieren es actuar, tanto en la parte pública como privada, y ser un conjunto, ¿no? Y luego sí que es verdad que Finlandia, pero que os hagáis una idea, se ha comprometido a ser neutral de carbono para 2035. O sea que es un objetivo muy ambicioso, yo creo, el objetivo del país. Esto también implica, y están en una carrera bastante interesante de cara, por ejemplo, a tener el parking automotor eléctrico como para el 2030-35 en los nórdicos, ¿verdad? ¿Puede ser, David? Exacto, sí. En ese eje de desarrollo es otro de los objetivos que ha marcado, ¿no? Que el parque, efectivamente, automovilístico sea prácticamente todo eléctrico para esa fecha, 2030 aproximadamente. Yo creo que estamos en el camino. Se están haciendo muchas cosas en Finlandia. Enlazando con esto, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Lafti ha sido una ciudad nombrada capital verde europea en 2021. O sea que, digamos, que es un poco el ejemplo y paradigma en Europa de ese desarrollo sostenible. Y, bueno, pues se están haciendo muchísimas cosas. O sea que el camino es el correcto, digamos. También están haciendo las cosas que nosotros que somos un puente entre América Latina y Europa, y hacemos el segundo foro iberoamericano internacional de turismo sostenible en el Aula Magna de la Facultad de Málaga el 14 de mayo, tenemos como uno de nuestros panelistas estrella al señor David Campano y a Finlandia, que nos va a hablar de sostenibilidad. Así que va a ser un placer tenerte. No digamos más cosas para que la gente vea el foro y vea toda la presentación tuya de Finlandia como país sostenible. ¿Verdad, David? Exacto, exacto. La verdad es que es una grandísima oportunidad. Yo creo que en ese puente que hay entre España y Latinoamérica, y, bueno, mostrar un poco ese desarrollo sostenible que está teniendo Finlandia, será todo un placer. Fantástico. Muchísimas gracias por estar y por apoyar, David. Vamos a decirle a todos los que conocen de Finlandia, por ahí, que es un país muy desarrollado, que es sostenible, que es ecológico, por ahí los que siguen el deporte, que es la tierra de Raikkonen y de grandes pilotos, ¿cuál es la mejor época para visitarla? Bueno, yo diría lo primero que Finlandia ofrece un sinfín y una variedad de contrastes muy importantes. Es decir, que no existe una época, yo creo, concreta que sea mejor que otra. Sí, porque es verdad que al final hay un invierno, por ejemplo, maravilloso en la Aponia con esos contrastes de auroras boreales, como a lo mejor estáis viendo aquí en la foto detrás, esos paisajes llevados, actividades de todo tipo relacionadas con esquí, con la nieve. Y luego también hay Finlandia muy desconocida, por ejemplo, en verano. Hay un verano maravilloso en los lagos de Finlandia. Hay 190.000 lagos, para que nos hagamos una idea, en Finlandia. Hay un montón de actividades acuáticas que se pueden disfrutar en todo el país. Hay un otoño precioso con colores de los árboles amarillos, rojos, anaranjados, se llama rusca. Es decir, que hay mucho contraste y están muy marcadas las estaciones en Finlandia como las regiones que se pueden visitar. O sea, que yo animo a la gente que es verdad que el destino estrella ha sido la Aponia en invierno durante muchos años, pero hay una Finlandia, por descubrir, muy interesante para todo el año. Invitamos a todos los latinos que generalmente hacen sota, caballo, rey, que es España, Italia y Francia, el triángulo del amor latino, que suban hasta Finlandia. En cualquiera de estos tres países pueden coger un vuelo, se ponen en dos horitas en un país precioso, sostenible, que además, y ahora lo vamos a hablar, es elegido, acaba de ser elegido por cuarto año consecutivo como el país más feliz del mundo. ¿Cuál es ese secreto que tienes, David? Bueno, es muy interesante porque por cuarto año consecutivo, como bien decías, el World Happiness Report, que es el estudio de la ONU para nombrar el país más feliz del mundo, que atribuye o que tiene varios factores en cuenta para nombrar un país. Pero yo diría que el secreto principal es la conexión de los finlandeses con la naturaleza. Es un país que está en su mayoría, un 75%, con bosques, con lagos, como hablábamos, 190.000 lagos. El agua es vida. La posibilidad que tienen, además, de realizar actividades al aire libre, no les impide, además, en cualquier época del año, el salir a disfrutar, aunque haga frío, de este tipo de actividades. El índice de bienestar que tiene el país, la seguridad, transparencia, digamos, la confianza de los finlandeses en las instituciones, pues, bueno, todo este tipo de factores yo creo que al final une y suma a la hora de este reconocimiento. Pero para la naturaleza es el ADN finlandés. O sea, yo diría que es uno de los grandes secretos. Qué bueno, qué bueno. Tenemos mucho que aprender de ese destino, por eso va a ser un honor tenerte en el Foro Internacional de Turismo Sostenible, aquí en la Universidad de Málaga, el 14 de mayo. Y para cerrar este destino fantástico que es Finlandia, David, una de las cosas más impresionantes son las auroras boreales. Para que la gente haga el calendario, porque están invertidos con Latinoamérica los tiempos, cuando haya verano, acá es invierno, y se vayan haciendo el organigrama para el próximo viaje. ¿Cuándo se pueden ver? ¿En qué periodo se ven en su plenitud? Bueno, pues, realmente la temporada empieza a partir de finales de agosto hasta marzo aproximadamente, y cuanto más al norte, más arriba en el círculo polar ártico, más sencillo, más fácil de ver. Es verdad que tampoco tenemos asegurado el verlas, porque claro, cuando haya un día un poco nublado, pues no se ven con claridad. O sea, pero a partir de la época de ya entrando en otoño, que yo diría que es septiembre, octubre aproximadamente en Finlandia, es una muy buena época ya para poder ver auroras. Y cuanto más al norte, pues mejor. Y la verdad que es una auténtica gozada. Es como un baile de nubes y estrellas, de colores, es algo realmente espectacular. Fantástico. Iremos cuando se mejore la situación y se lo mostraremos con nuestras propias imágenes. Entonces, agradecerte tu labor, porque estás poniendo a Finlandia en el mapa español, estás haciendo una labor encomiable, David. Y muchísimas gracias porque vas a bajar a nuestra querida Málaga al foro. Así que te doy paso para que te despidas. Muchísimas gracias, sobre todo a ti, Alex, y a todos ahí para apoyarnos y seguirnos apoyando como lo hacéis. Y la verdad es que estamos absolutamente encantados de participar en el foro de sostenibilidad en Málaga. Así que dentro de poco nos vemos allí. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Ustedes no se vayan porque hay más programa a continuación.